Gonzalo Pérez es mi nombre, ¿qué tal? Buenas noches. Pero Gonzalo, ¿de dónde sos oriundo? Nativo de la localidad de Adria María, sur de Córdoba. ¿Cómo nace esta idea de ser imitador? Es algo que de chico admiré mucho a los imitadores. Y tuve facilidad siempre para hacer voces. Y me gustaba practicar voces. Bueno, pero nunca lo tomé con el paso del tiempo que iba a ser un trabajo que me podía dar un sustento económico y recorrer el país. ¿Creíste que cuando tenías este sueño, que te ibas a dedicar a hacer esto? No, no. En realidad es el día a día. Yo arranqué a los 18 años cuando terminaba el secundario. Si bien antes lo hacía, pero era muy tímido, no me animaba a hacerlo en público. Después de los 18 años lo empecé a hacer en vivo. Y bueno, lleva años de trabajo, de pulirse, de buscar el sonido, de buscar la imitación justa, el personaje del momento. Y bueno, hay lugares donde el espectáculo se aprecia más, lugares donde por ahí hay varios números artísticos que en el escenario uno trata por la experiencia de hacerlo lo más apropiado posible. En algunos lugares uno se luce más, en otros menos, pero siempre es bien recibido el show. Bueno, contame, ¿has recorrido Buenos Aires, Córdoba? He recorrido Buenos Aires en 2011. Estuve en un programa de Idea del Sur que se llamaba Tu Minuto de Gloria. Está el video en YouTube, si lo buscan. Imitaba a la Mole Mole en ese momento. Y hacía la Mole imitadora. Hacía un popurrí de Joaquín Sabino en la Mole. Y bueno, esa fue una gran experiencia. Mucha adrenalina, un poquito de miedo. Pero que me llevó a la final de ese concurso. Si bien no lo gané, pero con 26 años que tenía en ese momento estuve muy contento con el resultado. ¿Cuál es la opinión del público de Adelia María? Nadie es profeta en su tierra. Tengo gente que me admira, que le gusta lo que yo hago, pero es el viejo dicho, no hay nada que hacerle. Lo dijo John Lennon en el 64 cuando los Beatles fueron a Estados Unidos que le preguntó la prensa de Estados Unidos por qué tenían más éxito ellos siendo ingleses que en Estados Unidos. porque nadie es profeta en su tierra. Es una ley que existe. Quiero una imitación, como lo hiciste recién, de Cristina. Contame a ver cómo se siente presidenta. Bueno, va a ser vicepresidenta. ¿Cómo va a tomar? ¿Va a dirigir usted el país o quién lo va a dirigir? Bueno, quiero decirles a todos y a todas que la gente piensa que el país va a estar amando mío, pero va a estar amando de Alberto y de todos los argentinos. Alberto Fernández. Mauricio va a extrañar la presidencia. Mauricio Macri le va a extrañar. Pero lo lindo de todo esto es pasar un buen momento y desenfocarse de los problemas o del estrés de la vida diaria. Y bueno, en esta ocasión nos odio, los quiero, los amo y espero que no les guste tanto el puterio. Bueno, Diego, ¿cómo sentiste, cómo viviste este retorno a la Argentina? Bueno, este retorno me puso muy bien. Soy como la película en blanco y negro. Estoy por volver, lo dije, y acá estoy. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! Muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. La pasamos genial. Te felicitamos y que sigan muchos éxitos en tu carrera. Te pide Leo Messi. Bueno, la verdad que quiero mandar un saludo a la gente que te sigue tu programa y me pueden buscar en Facebook como Limitado Gonzalo Pérez, YouTube como Limitado Gonzalo Pérez y le mando un saludo a mi hijo Tiago Mateo Hiciro que lo quiero mucho y gracias por la nota. Gracias a vos. Gracias. Saludos. Saludos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es esto. ¿Por qué? como te quiero saber de parte de Diego Maradona y te quiero preguntar como te llamas pero no te voy a dejar nada derecha ¿cómo te llamas? José Luis Betramón ¿cómo te llamas? preguntame ¿cómo daban los calzoncillos Diego Maradona? ¿cómo daban los calzoncillos Diego Maradona? con sin crema porque con sin crema la pelota no se mancha vamos a hacer un mensaje ¿no lo es? empezamos con el discurso al gesto le creamos la voz diría hola papi hola mami hola papi hola mami vamos a ouvir luna lunita dile a ella que la amo cuando la veo caminar desnuda en el vidiero Silvina Luna no me olvides vamos que esta marea es un velorio loco luna yo solo te pido este favor sé que cada noche es un velorio loco y tú la ves cantale por mi esta canción venimos a comer y venimos a comer y venimos a comer y venimos a comer y no te molesto vamos ayúdame a saludar los barrios a los barrios de Córdoba a cortar la música díaz margata Hola vamos a ver si el papá está aquí hay que ville bambula que mati la cute y de este tipo de madrid ¡Miren! ¡A-I! ¡Vamos, María! ¡A propiedad!